Hola a todos y todas, mi nombre es Diego y de los últimos libros que me he leído, uno de los que más me ha gustado se titula El poder de la hora, del escritor y filósofo alemán Eckhart Tolle. Este libro es un alegato a favor del presente, es un relato cargado de verdaderas gemas de conocimiento que nos instan a olvidarnos del pasado, a no centrarnos tanto en el futuro e invitanos a disfrutar del momento presente, de la hora, que es en definitiva donde la vida acontece. Ánimo y a seguir leyendo.